A pesar de los obstáculos a los que se ha enfrentado y los enormes retos que se le presentan, Manuel López Domínguez, mejor conocido como Meño, usó sus dotes artísticos para plasmar esta historieta de forma gráfica, con la cual reitera su existencia para que se le dé la oportunidad a artistas locales de darse a conocer. Oriundo de Cuauhtémoc, pero que ha recorrido gran parte de México, incluso los Estados Unidos, Manuel se define como un artista plástico, aunque sabe dibujar, pintar y modelar, pero para él no ha sido sencillo seguir estos sueños, pues se ha encontrado con topes que limitan su paso, lamentablemente muchos de ellos quienes consideró sus amigos. Acusa que desafortunadamente la cultura en Chihuahua se ha visto secuestrada por un grupo de artistas que han conseguido el éxito, mismos que han bloqueado a muchos talentos y que solo se han enfocado en apoyar a los que son de su predilección, o en el peor de los casos, a nadie, para seguir siendo solo ellos los que destacan. Pero esto no lo limitó, y Meño plasmó parte de su vida en la historieta llamada El Desdichado, donde narra pasajes que vivió hace algunos años al tener problemas con la autoridad local, que no le permitía realizar sus dibujos y que incluso llegó a querer culparlo de un crimen que no cometió. El Desdichado muestra parte de su protesta pacífica frente a Palacio de Gobierno, las reiteradas veces que los inspectores lo retiraron, incluso teniendo permiso, así como el momento en el que fue arrestado por la ya extinta policía judicial por su relación de amistad con Ulises Perzabal y Cynthia Kicker, quienes eran mejor conocidos como La Changa y La Cheyenne. Manuel López recuerda que sus amigos de muchos años fueron acusados del homicidio de la joven Viviana Rayas Arellanes, y a la pareja junto a otras tres personas, entre ellos Meño, le sacaron la confesión torturándolos y amenazándolos de muerte. Sin embargo, únicamente a los primeros dos terminaron procesándolos. En las ilustraciones que se pueden ver en la historieta, Manuel recuerda que él fue amenazado para que abandonara el Estado, sin embargo volvió y logró captar la atención del público para que lo apoyaran y se hiciera justicia, lo cual concretó un año y medio después, para que en diciembre del 2004 dejaran salir a Perzabal y a Kicker. La historieta, sin embargo, va mucho más allá, ya que señala problemas de corrupción y compadrasgo político que han inundado al Instituto Chihuahuense de la Cultura, a consecuencia de titulares que no han sabido dirigir bien este tema, colocando a sus amigos y conocidos en las galerías, exposiciones y otros eventos, sin dar oportunidad a nuevos talentos. Sin embargo, reconoce también que hay otro panorama actualmente, pues con el cambio que se dio para crear la Secretaría de Cultura y el nombramiento de Águeda Lozano, a quien conoce por su trayectoria y experiencia, confía en que habrá de darle un giro a este asunto. Por su parte no pide mucho, ya que Meño solo busca un espacio para que su arte pueda ser conocido por el público, que lo dejen participar en alguna galería o que se pueda mostrar sin el temor a ser levantado por las autoridades, que se han vuelto más estrictas en el tema. Viene siendo como un círculo de personas que está completamente cerrado, cerrado a nuevos valores, nuevos artistas que buscamos un espacio donde exponer nuestro trabajo, en mi caso que es de las artes plásticas. Yo los conozco a la mayoría de poetas, pintores y escritores, de que es un grupito de personas mucho, muy fanfarrones y muy sangrones y muy vanidosos. Es como una pequeña mafia que existe aquí, en el estado de Chihuahua, de personas que tienen años y muchísimos años en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Los que ya alcanzaron cierto prestigio social y económico, ya no se acuerdan de cuando andaban pidiendo un taco y cuando eran pobres. Ellos ya están en otra situación. Debemos de ser unidos los artistas, ser unidos. Hay mucha envidia entre los artistas aquí, mucha envidia y mucho egoísmo. Eso hace que a los artistas marginales nos hagan a un lado y no tengamos ningún apoyo. Yo no ando buscando un puesto burocrático, ni ando buscando nada de esas cosas. Yo como artista nada más lo que busco es un espacio, una galería, un lugar donde exponer mis cuadros. Eso es todo, nada más. Y tengo muchísimos años batallando en el estado de Chihuahua por esa situación. Espero que esta nueva persona de Lozano, que ya vivió en París, pues tenga un poquito de cultura, porque hasta eso tienen, ¿verdad? Que son gente que no tienen ninguna sensibilidad artística los encargados de la cultura de Chihuahua. Muchos están sentados en un escritorio, pero no conocen absolutamente nada de artistas muertos de artistas como Van Gogh, Tolos Lutré, Picasso, Modigliani. No conocen absolutamente nada de esas historias que fueron muy trágicas también. Lo más triste del caso es que el gobierno ha puesto a gente al frente de la cultura, que son disquepoetizas, disquepintores. Conozco muchos, muchísimos, muchísimos amigos míos que los he visto, que han dejado el arte para ir a una escritoria a sentarse allí. O sea, se venden, se venden, se venden. O sea, yo pienso que un artista, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si eres cura, cura, si eres doctor, doctor, si eres pintor, pintor. O sea, tienes que dedicarte a tu misión que Dios te mandó. O sea, lo que yo critico en esta historietita es que no puedes ser burócrata y artista la misma vez. Porque Van Gogh, Picasso y ese tipo de artistas no estuvieron de burócratas. Fueron pintores y fueron poetas y escritores exclusivamente. Un caso muy triste que me sucedió fue de un crimen que fui acusado, del cual me querían hacer culpable. De una muchachita que asesinaron aquí en Chihuahua, que nos tomaron a nosotros de chivos expiatorios y fuimos torturados, la Changa, la Cheyenne y yo. Narro eso, narro eso. Como es muy marginal, es muy marginal. De los dibujos originales estoy sacando copias, y las estoy engargolando y es como la vendo. Entonces, pues no tengo un lugar específico donde venderla. Por eso le puse a editores callejeros, ¿verdad? Porque, pues, no, no, no. Es muy libre la revistita esta, es bastante libre. He tenido mucha libertad para hacer lo que yo quiero en este tipo de revista. En este tipo de revista. O sea que... Ando contento porque hablé lo que yo sentí. O sea, la inconformidad que traigo, aquí la plasmé en esta revistita. Es lo que necesitan las instituciones, de que el gobierno ponga gente culta y gente con sensibilidad artística, que nos entienda a los artistas. Y que no nos discrimine, tampoco. No por el hecho de ser pobre ya, este... O sea, tanto vale el talento de un rico como el de un pobre. Hay mucha gente muy desinformada porque muchos artistas murieron en la pobreza. Inclusive el mismo Picasso tuvo tres épocas. Y tuvo una época mucho, muy dura en España, donde no vendía nada, absolutamente ninguna obra. Picasso. Pero no fue despreciado, ni fue marginado, ni fue discriminado. Y aquí sí. Y más en el estado de Chihuahua. Hago un llamado yo a todos los artistas del estado de Chihuahua para... Pues que haya más justicia. Y que se abran los espacios. Que se abran los espacios. Que ese malinchismo que ya termine. Ese es el llamado que hago yo.